Adiós chiquita, ahí te lo dejo Adiós, no nos estaba espiando, no, nada de eso Va, está bien, vete con fluxo Pregúntale por su novio de arte Yo no me fui primero, tú te fuiste primero Para que quede claro Tú me dijiste no más dueren, lo vi en un sueño hijo de puta ¿En un sueño? ¿What? Adiós idiota